Vamos a mostrar la receta, si no la gente no va a saber lo que estamos haciendo. Yo me emociono, cuando tengo gente exitosa, gente que se esforzó y que viene desde abajo, me emociono. Ahí está la receta, extremadamente fácil como siempre, mírenla, tomen una foto, no la apuntes, gónsela, ahí está. ¡Vámonos! Está facilísima, voy a hacer la tostada, me va a pasar lo de ayer del arroz, que empecé tarde. Vamos a hacer unas tostaditas, poquito aceite, miren, una cucharadita. Dejen de sumergir todas sus cosas en aceites y eso no tiene sentido, ¿ok? No tiene sentido, a menos que sea un restaurante de alitas y de cosas, en tu casa solo el fundito. Nada más, ocupen un buen aceite, yo ocupo de arroz. ¿Te has fijado que la mayoría de los aceites, mira cuánto aceite tengo, en la mayoría de los aceites, le pones una tortilla y cuando miran no hay aceite? Sí, este lo absorbe. Lo absorbió. Son aceites muy delgados, no son, no son, no tienen densidad, no tienen, son muy ralos, entonces por eso pasa eso. Vamos a hacer las tostadas, estos chavos no quieren de esto. Aquí vamos a tener que rifar, vamos a poner dos y un solo. No, lo que podemos hacer es que vamos a un y uno. ¿Les parece? Ok. Sí, súper. Un y uno, miren qué fácil esto. Tomate, cebolla, cebollín. ¿Y qué dijeron ustedes? No le voy a poner, no le voy a poner el manguito que me quedó de ayer. ¿Cómo me dicen a mí? Ojo. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver si saben lo que voy a hacer ahorita. ¿Le voy a poner qué? No, hombre, no seas animal. Con todo y cáscara. ¿Cuál es la diferencia? Bien fino. ¿Ah? Ay, Dios mío, me lindo. Si alguien de administración puede venir aquí y hacer algo con estos muchachos. Manguito. No es pereza, hombre, para tener el crunchy. Vamos a un corte, ya volvemos, voy a poner los aguacatitos. Aguacatitos. Los estoy cortando ya de una vez en cubitos para que no cueste. Cucharita. Miren cómo se mira este bol. Miren cómo se mira este bol. Si parece, parece sangría. Vuelvan a ver esto. Y les voy a dar un consejo. Vamos a poner los camarones porque nos quedan seis minutos. Vamos a perfumar el aceite. Sazón completo. O hierbas, lo que usted quiera. Un toquecito de sal con pimienta. Y ponemos los camaroncitos. Ok, esto es rápido. Estos son segundos. Vamos a exprimirle un limón. Yo no había, y no sé si ustedes lo han hecho, háganlo. Yo no había reclamado, no está mi exprimidor. Vámonos, es limón sin semilla. Yo no había reclamado el dominio de mi página. Ok. Uno no sabe, yo no sabía que eso, ni se me ocurría saber que era eso. Pero no reclamé el dominio. Alguien reclamó los derechos de mi página. ¿Cómo funciona eso? Fácil. Como que vos... ¿Qué es Facebook? Facebook, les voy a dar un ejemplo. Es como que hay un terreno en la playa. Por dar un ejemplo. Hay un terreno en la playa. Y vos dijiste, ah, voy a estar aquí en mi casita, que voy a poner mi hamaca en estos dos árboles. Entonces, es tu hamaca, nadie te la toca. Esa es tu página de Facebook. Ahí vivís, ahí te bañás. Ahí estás yendo por un año, por dos años. Ahí está tu hamaca puesta. Entonces, nadie te toca porque está tu hamaca puesta. Pero vino alguien y dice, hmm, este terreno está inscrito a nombre de quién. De nadie. Yo vivo allí, pero no lo he inscrito. Entonces, alguien viene y reclama el dominio de mi página. Yo no lo había hecho y la perdí. Así que empezamos de cero. Ahora soy Juan Carlos, Chefe en Familia, mi nueva página, señores. Juan Carlos, Chefe en Familia, por favor, síganme. Compartan, Juan Carlos, Chefe en Familia, ya saben. Que no se les olvide. ¿Cuántos minutos nos quedan? Dos y medio. Perfecto. Salita. Un poquito sazonamos. Mezclamos. Aguacate, aguacate, cebollín, cebolla, tomate, lo que ustedes quieran. Ponemos en la tostada. Hay gente que le quiere poner frijoles, que le quiere poner otra cosa. Póngale lo que usted quiera. Vayan acercándose porque ya les voy a servir y quiero que lo prueben. ¿Ok? Solo déjenme ponerles el camaroncito, porque si no es tostada vegetariana. ¿Qué? Buena opción para tostada vegetariana también. Ya están los camarones. Yo por qué perfumo el aceite, enfócame aquí. Mira cómo se mira el condimento en el camarón. Mira qué lindo. Mira qué lindo. Ay, que qué pinche que solo le pone uno. Pongámosle dos, ¿cuál es el problema? Sí, tampoco vamos a pelear por eso. Se mira buenísimo este. Se mira increíble, puede ser una botanita. Usted es dueño de negocio. Sí. Baratita. Adornan con un limoncito. Espera. Y le ponemos un poquito más, un poquito más, un poquito más. Pa, 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 pa. Y espérense. Con estilo, con estilo. Con estilo, pasarraya. Chile, 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 chile. Muerto. Pruébenlo, chicos. No sé cuál probar. El suave, está la tostada, el que vos querrás. Ay, qué envidia la que me da porque se ve. El chupetito. ¿Cómo está? Sencillo, fácil, sean originales, productos para menú. Sigan a estos niños. Ejemplo de empresario, ejemplo de interés, ejemplo de qué hacer en momentos de crisis. Si a veces no lo siga por, si no le quiere comprar, que el objetivo es que le compren. Inspírense en ello. ¿OK? Sigamos a los líderes, sigamos a la gente que hace algo bueno. Estos dos hermanos, deja de pelear con tu hermana, deja de pelear con tu hermano. Hagan un equipo. Y así se vuelven como los hermanos Sánchez, exitosos. Gracias. Gracias. Los quiero. Mi gente bella. Bye.